No mal... Puro trancaso. No, ve el Garp ya, bien adelantado. Que Garp no dudó en... A dormir. Te desperté, vete a dormir otra vez. ¡No! ¡Hala! ¡Oh, shit! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bitchy Garp! ¡Pierre Fireball! ¡Pierre Fireball! ¡Pierre Fireball! ¡Pierre Fireball! ¡Pierre Fireball! ¡Qué despiadado! ¡El bitchy Garp! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es una trampa! ¡Es una espada! ¡Oh! ¡Ya sé quién es! ¡No mames! ¡No! ¡Pinche Kobe! ¡Hala! ¡Están jugando todos! ¡No mames! ¡Ahhhh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cuando Luffy dice que eras el pirata! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡Ya han cambiado así de animación! ¡No mames! ¡Con todos! ¡Dróooos! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Todos se vieron muy bien! ¡Madre de vi! Le robaron la fruta de la isla Cheto, todo busque aplastado ¡Suscríbete al canal!